¡Sí! Obras y mujeres, todo el mundo saltando ¡Ya aquí, vaya! ¡Ya aquí, vaya! Toma, toma, toma tu cerveza, toma Vaso lleno, vaso lleno, cepilladito ¡Poquito arriba! Así, tómalos allá escuchando Y todo el Perú baila Con Senaida Díaz Toda la vida Son tus ojos y tus besos Que robaron mi corazoncito Siento que eres mi vida Como el aire que respiro Sin ti, yo me muero, yo me muero ¡Ay, corazón, corazón! Son tus ojos y tus besos Que robaron mi corazoncito Siento que eres mi vida Siento que eres mi vida Como el aire que respiro Sin ti, yo me muero, yo me muero Así es la vida, Senaida ¿Qué se puede hacer? Yo te amo, tú me amas, nuestro amor Es inmenso Es inmenso Me muero, yo me muero ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un abrazo muy especial Para mis hermanos de Ecuador Para ti, Jimmy Si tú me amas Si tú me amas Ni, yo me amas Pero no te adding Ay, yo me amas Añan oañan 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 Ğañan oañan Ğañan, řañan, řañan Žañan, řañan Áñan ¡Major usar! Recuerda que somos los amantes del fulgón y de las mujeres también ¡Ay, ay! ¿Qué dirás de Naila? ¿Qué dirás de Naila? Mírala, mírala, cómo baila moviéndolo, moviéndolo su cinturita Cómo zapatea y cómo toma su cervecita ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve la pollera, Zenaida! ¡Mueve la pollera, Zenaida! Así, así, ¡hey, loma, muy loma! ¡Puyo, muy, urín! ¡Ven, le voy a la orilla! ¡Qué buena movida! ¡Mueve pa' aquí! ¡Mueve pa' allá! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!